¡Aplausos! ¡Aquí era de la moral! ¡Conco lo que llamaría en esta manera! ¡Extristen del 500! ¡Landamos en el aire! ¡Mabelloso, muasco! ¡Intele el aplauso! ¡Aquí era la única pinta! ¡Aquí era de la huevo! ¡Aquí estaba! ¡Aquí era el abuncioso! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡El rey de la Baja Cruz! ¡Ay, yo tampoco sé que me quito con la Baja Baja! ¡El rey de la Baja Cruz! ¡El rey de la Baja Cruz! Gracias por ver el video.